¿Podemos ver fotos de Jasmine? Sí. No vimos ninguna. Esta es... Esta es ella. Es hermosa. ¿Recuerdas la primera foto que has visto de ella? No, era... Era una cuenta vieja. Ok. Ella tenía otra cuenta antes de tener esta. Luego la borró. ¿Dijo por qué? No. Bien. Solo desapareció. Pensé que tal vez ella tenía un novio. Claro. Hasta pensé que me podía estar engañando. Escucha, ¿quién le habla así a alguien y luego desaparece? Ok. Por eso estoy tan preocupado. No sé qué pensar. No quiero ser negativo, pero... Puedo ver que ella te gusta mucho. Sí. Y quiero ayudarte a encontrar respuestas. Sí. Es importante que lo hagamos. Por favor, sí, se lo suplico. Ayúdenme. Sí, por supuesto. Estamos aquí y no nos iremos hasta encontrar respuestas. Gracias. Adiós, muchachos. Adiós, gracias. Adiós. Nos vemos. Cuídense. Yo creo que sería estupendo que todo esto tuviera un final feliz. Te amo. Yo también, cariños. Yo seré el padrino en la boda y tú serás la dama de honor. Eso sería genial. Sí. Pero no hay videollamadas. Sí. Son tres años, lo plantó trece veces. No puedo ignorar todas las señales de alerta. ¿Por qué se hizo un segundo perfil? Eso es muy extraño. Tengo miedo de que vamos a encontrar. Esto puede llegar a ser la mejor historia de amor o puede terminar siendo una catástrofe y un desastre. Bien, vamos a empezar. Dios mío. Por fin entramos a un lugar. ¿Están listos? Sí. Excelente. Bien. Bien. El corazón de Neil está en nuestras manos. Ajá. Son tres años. Lo plantó trece veces. Tenemos a un hombre enamorado. Sí. Y ahora debemos averiguar quién es Jasmine. Sí. Tenemos un correo de él. Estas son sus redes sociales. Entonces, empecemos donde buscó Neil. Busquemos por ahí. Desde luego. Genial. Hagámoslo. Gran Bretaña, ¿la persona de quien te estás enamorando dice la verdad? ¡Wow! Esto es descomunal. O se esconde detrás de sus mentiras. ¿Expusimos una aventura? ¿Encontrarás el amor? Me dijo que me amaba. Es muy especial para mí. O te romperán el corazón. Está destruyéndome. Es como un gran juego. No solo es un mentiroso, Jules. Es un criminal. Esto es Catfish UK.